La idea fue juntar a las Nenas del Valle con los equipos que hay en la zona y darle rodaje a la selección Sub-13 de la provincia. ¿Para qué torneo se están preparando? El torneo es un torneo Sub-12, Sub-13, capa pro. Este año se hace en la ciudad de Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Los Antiguos. Y vamos a estar compitiendo del 8 al 12 de noviembre. ¿La primera vez que participan en este tipo de torneo? No, no, ya es la cuarta, quinta edición, no recuerdo bien, de los juegos capa pro. Se van haciendo una vez por año por provincia. Empezamos en la ciudad de Comodoro, el primer capa pro que se hizo. Después se hizo en la ciudad de Neuquén, pasamos a La Pampa. El año pasado por la pandemia no se pudo hacer y este año se hace en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo llega el seleccionado chubutense? Llegamos con el equipo de Sub-13, tuve la posibilidad de también estar con un Sub-14, así que también fueron parte de un Sub-14, casi la mayoría de esta selección. Y llegan con dos años sin volei, pero la idea es tener un poco más de rodaje con este torneo que organizaron la Escuela Municipal de Trelew. ¿Cuántas chicas viajan? Son 10 chicas de Sub-13, 10 chicas de Sub-12, que concentran el fin de semana que viene en la ciudad de Comodoro y nosotros hacemos la concentración en la ciudad de Trelew, porque la mayoría son de las chicas del Valle. ¿Cuál es la expectativa de este torneo? Son muchas, tengo la esperanza y la fe de que van a andar bien, sabiendo que las otras provincias también están con el mismo tiempo de entrenamiento y de volei. Entrar en podio sería lo ideal, pero bueno, todo depende de cómo esté el equipo en el torneo. Gracias. 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 Gracias.